Desde Youtube estamos con un nuevo video para el canal Y como no se olviden me pueden decir a Cleta Y en esta semana es a la buena Así que les voy a hacer un especial En este video van a poder ver Como hacer un búho Un búho Lo primero que vamos a hacer Es agarrar unas chispas de chocolate Que ustedes tengan Yo en este caso Voy a llenar 3 tazas de este Aquí vamos Una En baño María las vamos a vender Una Un 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 Y tres Aquí ya Vamos a empezar A minear A minear Aquí ya Tengo toda la mezcla ya Garretida Ahí está Y el segundo paso Con una cuchara o algo Pero yo aquí con esta cuchara Lo echan en una bolsa Y aquí le hacen O si tienen una duya mejor Y aquí Le vamos a hacer un hoyito Pero yo ahorita no se lo voy a hacer Y con el papel alba nene Que hicimos Este Antes de todo Lo vamos a poner abajo De otro papel alba nene Así Y con el hoyito Le vamos a ir remarcando Todo A ver Y ahorita voy a sacar las tijeras Aquí ya Le hice el hoyito Y aquí ya tiene poquito Pero Si como se está escurriendo Va a ser un poco perfecto Aquí tenemos que andar siguiendo El molde Que hicimos No me está quedando muy bien Queríamos Pero Así Ya se iba siguiendo El molde Que hiciste ¿Vos también me dio la tarea De probar Algunos desastres De estilo de lugar? ¿Vos también me dio la tarea De probar Algunos desastres de estilo de lugar? ¿Vos también me dio la tarea Digo? Todas las tarea Así que Ahora Vamos a ir a meterlas Al refrigerador El tiempo que ustedes consideren Que ya estén duras Si notan Todos están Están con el papel Algo bien Están Todos con el papel Algo bien Lo siguiente Mientras esperamos A que Las telarañas Se congelen Vamos a seguir Con el búho Primero Lo que vamos a hacer Es Sacar Un mamut O un móvil Que ustedes tengan Yo aquí tengo un mamut ¿Me pagas una espátula Por favor? O algo Para lograr A un cuchillo Aquí Tengo mi betún Y se lo voy a Embargar por encima Ay, huele Eso Se lo voy a empanar No Me hago por Todo Por toda La esquina Por todo El lado De arriba Solo por arriba Para que se peguen Ya que llenaron Toda la tapa De arriba Del mamut Vamos a agarrar Nuestra Galleta Oreo Y la vamos A abrir Así Y así Les van a quedar Como si Los ojitos Y estos van a ser Los ojos Y se los vamos A poner Al mamín O mufín Las que ustedes Tengan Después Lo siguiente Va a ser Agarrar Tienes que poner tantito Una Bueno Antes Este Antes Voy a Echarle Otra Capa De Betún Ya aquí tenemos De aquí ya limpi Tantito Este Ya tengo aquí Ya tengo sus ojitos Y Voy a Ponerle Su nariz En este caso Es decir La voy a poner De color Naranja Con lunetas Primero Tenemos que poner Betún Para que se peguen Por acá Por toda la esquina Y así Y así le quedó Como Una cita Y después Vamos a agarrar No Vamos a agarrar El cuchillo Un cuchillo Yo en este caso Voy a hacer Con el Que engarra El betún Para Y Y Con la tapa Que nos subieron De la galleta De los ojos Vamos a cortar Trianguitos Este de aquí Ya aquí ya tengo Las orejitas Aquí vamos a seguir Con las Orejitas Ya se las corté Y le vamos a poner Betún Aquí En las Esquinas De que es Así Y se las Vamos a pegar Aquí Aquí ya tengo Una orejita El betún Es muy pegoso ¿De eso? Ya estaba La tienda Y Aquí Con la Otra Oreja Se la vamos a poner Al lado De la otra Ojita Aquí ahorita Solo le faltan Las Las pupilas Y Le vamos a poner Las pupilas ¿Qué van a hacer? Estos Vamos a ponerle Las orejitas Vamos a agarrar Una chiquita De las chiquitas Que utilizamos De las que sobran Del chocolate Para 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 Ponerle Por O ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Claro